La deforestación es la destrucción de bosques generado por la acción humana. Se debe a la tala de árboles para generar madera y también para la agricultura, minería y ganadería. También puede ser causa de incendios forestales. Una buena manera de mejorar la situación es la reforestación y también buscar maneras de frenar los incendios forestales. La energía es la capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz, calor, etc. Hay fuentes de energías renovables como la energía eólica, energía hidráulica o energía solar. Y también hay fuentes de energías no renovables. La basura es el contaminante ambiental más rápido en generarse. Recomiendo marcar el objetivo basura cero de forma local, es decir, mejorar procesos industriales para evitar toneladas inmensas de basura.